Bienvenido a mi canal, espero que se encuentren bien, espero que hayan disfrutado los videos que he estado realizando y seguimos muy activos constantemente subiendo videos, tengo como 4 videos programados para varias fechas durante este mes así que si quieres disfrutarlo, suscríbete a este canal y dale like y comenta que están parecidos los videos así que el día de hoy les voy a mostrar un video que ya he hecho, solo que les voy a detallar el proceso de un mantenimiento de una PC de esa PC que usaban antes, grandota, la que le dicen cacona, modelo OTPLESS 380, si no recuerdo, 780 o 280, no 380 o algo así pero la PC no es tan vieja porque tiene sistema SATA, o sea que se podía hacer el esfuerzo y gracias a Dios todavía mis conocimientos se han mantenido ahí y he podido detectar algunos fallos entonces en el transcurso del video te van a ver lo que fui detectando, donde hubo problemas y donde no así que si me han nada que agregar, suscríbete, dale like, comenta en este video voy a regalar cuentas de Carlos Dury que en estos días publicaron una cuenta de Carlos Dury y cuentas de Outlook si les interesa, ustedes me dejan saber así que vamos a continuar después de la intro así que, chao ¿Qué es lo que tú dices? dime, dime, ¿qué es lo que tú dices? bienvenido a mi canal hoy vamos a regresar un mantenimiento primera vez que yo grabo el proceso porque ya en otros tiempos yo me dedicaba al 100% de eso yo hacía mi mantenimiento, mi instalación de Windows, etc. pero ya que me ha llegado la oportunidad quiero documentar desde cero que yo realizo a la hora de dar mantenimiento a una PC así que si te gusta este contenido dale like, suscríbete y comenta ¿Qué te pareció este contenido? y también estamos ahora mismo he tenido en estos días mucho trabajo miren como estoy ahora mismo, miren estoy editando, ahora mismo estoy convirtiendo un video estoy trabajando mucho porque tengo mucho contenido como les dije, quiero mantenerme ahora mismo estamos constantemente haciendo contenido porque quizás hay momentos que no tenga una creatividad o tenga una idea pero mientras haya idea hay que aprovechar y darle para arriba de una vez así que ya tengo tres videos en estreno suscríbete para que lo vean y hay dos que van para arriba como ha sido hoy a mañana los públicos así que también vamos ahora mismo a realizar este mantenimiento o esta PC que un cliente me llamó me dijo oye que me va a traer pero le falta una impresora pero como quiera vamos a empezar la primera parte así que vamos a ver al final que la cuenta que vamos a regalar como siempre y suscríbete dale like así que vamos a ver el contenido después de la intro continuamos lo que vamos a ver vamos primero a mostrarle la PC no una PC moderna pero es para trabajo de oficina que no se quiere tanto tanta capacidad pero vamos a mostrarles vamos a ver miren el monitor es un monitor como de 15 bien sencillo pero para las funciones que se necesitan es más que suficiente miren esa PC una OptiPlex 180 es lo que le digo para el uso que es no es tan necesario que sea de tanta capacidad y el teclado y todo este cable este cable que está aquí que también lo voy a clasificar a ver que 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 hay ahí que se pueda salvar y que ahí que no se puede salvar así que me lo voy a armar y vamos a darle a aprender aquí está convirtiendo ustedes saben que estamos activos vamos a deserredar este alambre y luego aprender a ver en qué condición está así que vamos a ver vamos a continuar bueno ya los cables que estaban envueltos que estaban todos desredados ya los deserredé entonces les voy a explicar los cables que encontré estos dos cables son de le dicen power call que son los de corriente miren son de los corrientes vamos a ver creo que está en condiciones y yo creo que funciona es un cable VGA para conectar el monitor luego aquí está el cable esta es la fuente que es como muy vieja que es para la impresora y este es el cable USB de la impresora es una fuente que vino ahí también no sé de qué esto es un Humphrey que es para llamadas recibí llamadas lo voy a probar y si funciona es un cable USB de los muy viejos pero esto es viejo esto no se usa ya pero bueno lo voy a poner y esto es un adaptador para poner cualquier música esas cosas que tiene el puerto de audio igual así que vamos a armar la PC ahora y vamos a ver si nos da tiempo darle su mantenimiento a nivel de de computador y que más podemos hacer hoy para poder avanzar para que mañana solamente sea breve con la impresora que se puede hacer con la impresora así que continuamos bueno gente por hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque ese disco duro no funciona hice una prueba es un disco duro del acto y cuando yo lo pruebo no me aparece o sea que este tiene problema así que ya hice la diligencia mañana para ver si consigo un disco duro normal o uno del acto lo más ideal sería uno 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 para uno de de sata normal porque así yo le pongo su 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 casete para que encaje nítido ahí sería lo normal porque si con el otro tendría que adaptárselo por ahí yo se lo podría adaptar con Tairra puede ser pero lo correcto sería con eso pero vamos a ver como lo hacemos lo buscamos la vuelta así que continuamos mañana entonces ya vamos a enseñarles como el proceso consigo un indicador de 500 gigas verlo ahí luego nos dimos cuenta que la memoria disculpe la memoria no la pila del board no funcionaba porque cuando cuando yo configure la fecha de la la fecha y la hora que eso normalmente se configura en la en la en la bios y volví a entrar para hacerse desconfiguró y ahí se fue una alerta de que la pila ya no se lo oía y ya también nos dimos cuenta y compramos esa pila así que el disco duro y la pila esos fueron de los detalles que se pudo detectar cuando termine voy a pasar con con cuidado para quitar esa telaraña el disco duro lo voy a aconsejar por aquí para que se quede con esa vocecita y el mato para luego aquí proceder con la interacción de los formas básicos y la impresora que tenga el carro pero primero me interesa esto aquí vamos a hacer tiempo de hacer todo hoy para si mañana entregas a su dueño así que vamos a continuar con proceso y enseñarle cómo va este mantenimiento de esta computadora parece que tiene mucho tiempo que no se usaba mi gente ya terminé de arreglar la pc no les pude grabar el video porque anoche me acosté muy tarde entonces en conclusión ya la pc está buena nada más lo único que estaba malo era el disco duro se consiguió uno de laptop de 500 gigas y también la pila del board que me estaban marcando error que ya no servía se compró también entonces ahí procedimos a la instalación del windows también para que usted sepa si no le expliqué durante el video y ahí se instalaron los programas básicos le faltaban los drivers de sonido ya lo tiene y a nivel de la pc ya está nítida entonces ese monitor ya yo le consulté el dueño que el monitor no está en condiciones de nada yo lo dejé ahí porque porque necesitaba un monitor para poder ir trabajando entonces la impresora conectó pero el cartucho tenía un derrame o sea que ese cartucho ya no sirve ya porque se derrama si tú lo llenas se derrama o sea que no vale la pena así que ya el dueño decidirá si va a comprar otra impresora o va a comprar los cartuchos porque ahora mismo el par de cartuchos cuesta lo que vale una impresora o sea que hay que ver si vale la pena o no vale la pena ya te saben mi gente como les dije al principio del video te regalaré cuenta de Carlos Dury y de Hotmail de Outlook que publicaron estos días que el que sabe que necesite una cuenta para no tener que coger lucha yo le puedo regalar conseguir esa cuenta y usted la guarda la usa para cualquier cosa así que si no hay que agregar suscríbete dale like y comenta que te pareció este video así que chau chau que te pareció